Ah, hay una carta de la compañía Nielsen. Querida familia Griffin, han sido especialmente seleccionados de entre miles de hogares norteamericanos para ser una familia Nielsen. Y como tal, que sus hábitos televisivos sean monitoreados con el fin de medir los niveles de audiencia. Miren niños, esta carta vino directamente de Delaware. ¿Y eso qué significa? Bueno, Meg, quieren que seamos parte de un selecto grupo de personas que ayudan a determinar qué sale en televisión. ¿Vamos a ser una familia Nielsen? ¡Increíble! Creo que se equivocaron de música. Esa era.